¡Gorazo! ¡Gorazo infernal! ¡Impresionante de Yo-Yo-Yo-Santo! ¡Ya va! ¡Tantas veces te pedí a una desgraciada! ¡Tantas veces! La pregunta es ¿Cómo le podemos ganar a México? Chachos, ¿Cómo le podemos ganar a México? Es una pregunta que no tiene respuesta de momento, ¿verdad? Está difícil, está difícil, pero yo creo que con personalidad y carácter... Vamos a ver qué pasa. México gana, y hay mucha crítica por cómo... Pero ganó raspando la olla. Pero la gran diferencia de México a nosotros es la forma. México al menos sí tuvo mucho volumen hacia el frente. Sí tuvo 27 disparos a Marco. Por supuesto, y Jamaica llegó una vez y hizo un gol. Sí. Vamos a ir hasta Monterrey con nuestro compañero Eleodoro Hinojosa. Bienvenido, Eleodoro. Bienvenido a HH. Eleodoro, te voy a decir algo. Quizá no fue el comienzo que los mexicanos querían ver, pero ganaron a final de cuentas. Ahora les toca venir a Costa Rica y luego ir a Panamá. Pero, ¿qué sensación te deja el inicio de la octagonal? ¿Y qué podemos esperar de una selección que es criticada, gana, pero es criticada y señalada en su propio país? Buenas noches, mi querido Eleodoro. ¿Cómo les va a todos? Buenas noches. A ver, trato de no montarme, trato de no montarme en las contracorrientes que hay aquí en nuestro país, a veces por hacer ruido, por hacer polémica, por hacer golpeteo a la selección de México, ¿no? Que nos gusta y que le metemos ese ajo porque siempre queremos tener una selección dominante, dominante. Pero el camino en eliminatoria mundialista está lleno de piedras, o sea, está lleno de piedras, ¿sí? Por diferentes factores, por el que quieras, por la plaza a la que se va a ir, porque viene un rival al azteca y te juega como el partido del año para ellos y demás. Pero México, México ganó. México futbolísticamente, si quieres, si quieres con ciertas falencias o con cierto plan de trabajo no desarrollado en su máxima expresión, fue mejor, fabricó para llegar al área. Lo que falló fue la última línea, la última línea no, lo que falló fue la última línea y el factor individual. Donde falló Funes Mori, donde falló Roberto Alvarado del Piojo, donde falló Córdoba. La selección de México pudo haber ganado tranquilamente cinco goles contra uno. A Jamaita. Ojo, con un equipo B, por cuestiones que ya conocemos todos de jugadores de Inglaterra que no salieron porque no tenían, pues, el permiso para venir a México por el semáforo en rojo. Pero México ganó. México merecía ganar porque así, malito, 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 fabricó, ya hablaron de las juradas, y fabricó tres jugadas claves de gol que falló, otra vez repito, Funes Mori, Alvarado y Córdoba. Entonces, Panamá contra Costa Rica. Fue mejor Panamá, ¿no? Panamá tuvo... No, no, fueron igual de malos, Eliodoro. Fueron igual de malos los dos. El segundo tiempo fue mejor Panamá, Diego. Sí. Panamá, Panamá nos hizo... Sí, pero Panamá nos bailó. Panamá nos bailó. No, Jamás, Jackie, no. No, Jackie, jamás. No, Jackie, no, estamos sacándole agua. Panamá ni siquiera tiraría. Diego, Diego, nos dio un paseo. Un paseo. Yo, a ver, esta selección, mi medida de esta selección es lo que yo vi en el 2014. ¿Sí? No, yo, no, no. ¿El 2014 gustó? No. El 2014 inspiró a esta selección. ¿Sí? Siete años, Eliodoro, perdón. Siete años pasaron. Bueno. Seis, casi. Tienen un problema. Seis. Tienen un problema. Tienen un problema. El cambio generacional, ahí estamos estancados. Por eso. Pero bueno, ahorita tenemos que competir con lo que hay. Hay un problema, hay un problema muy grave. Yo creo que el domingo próximo hay que esperar que Keylor Navas tenga un gran partido. Lo va a tener. Para mí, él puede ser, él puede ser el diferenciador, ¿sí? De un partido en el que son los perdidos ustedes. Ustedes, ustedes tienen que ir a jugar como el equipo perdido. Como el equipo limitado. Aunque duela. Como el dos. Como el dos, ¿sí? Y a tenerse a la inspiración. Tienen que vivirlo como si fuera su partido del año. Sí, obvio. Del año, sí, para hacerle juego a una selección que no es de nosotros la mejor. Un Tata Martino que viene de más a menos, que no va a estar, por cierto, ahí en el estadio. Sí, sí, pero tienen que, tienen que, tienen que voltear, tienen que voltear y ver, ver esa parte, ¿no? Sí, sí, la gran diferencia. Como Jacqueline, Jacqueline, nosotros los ticos, así decir, somos el equipo, el equipo jodido, ¿sí? Que tiene que jugar así. Ya lo sabemos. Con la experiencia. Ya lo sabemos. Tienen muchos de 30 años. Y con Keylor Navas. No, no, y ahora vamos a tener que apelar a Brian Ruiz desde el inicio, la verdad es que... No, no, no. Es que... Yo creo que sí, Diego. No, no, no. Y HH, vamos a ver, México, la gran diferencia es que yo estoy completamente segura que va a venir y del minuto uno va a ir a encararnos, va a ir a buscar el partido. No creo que... Jamaica, ¿por qué le cuesta tanto a México? Porque Jamaica le hace un bloque rezagado, le cierra espacios, estuvo ahí atrás. Son físicos para jugar. A México, pues, ahí le dificultó. Nosotros yo creo que tampoco. Estamos en casa y tenemos que ir a buscar ese partido. Entonces sí hay que ser muy equilibrados. Lo que pasa es que no encontramos esa conexión, ese juego de sociedades en el último cuarto de cancha. Ojo, o sea, en la media cancha nuestra... Ayer no produjo nada. Completamente fue un fiasco. El domingo, perdón, como decís vos, tus palabras, tienen que ser las del técnico. Somos el equipo jodido, somos el equipo dos, somos la suficienta. O sea, lo que quieras ponerle como motivacional y que, obviamente, como te decía, por lo emocional que a veces somos contra Argentina, contra España, las mejores Argentina y España, ¿eh? Y hacemos partido, o por ahí con Surinam, perdemos, o Haití. Mañana es emocional, el domingo es emocional, HH. No, bueno, tienen que decírselo. Si no lo sabe, entonces, él no sabe en qué lugar está parado. Él no sabe en qué lugar está parado, Suárez, entonces, ¿sí? Yo veía, yo veía un poquito dentro de las incidencias del partido que vi y demás, y volteaba a ver el cuadro, evidentemente, a ver, este tiene 30 años, 34, 31, 32, 30 en equipo, evidentemente que busca el cambio generacional, y veo a su delantero, Manfred Ugalde, en el ataque que él va a estar ahora contra México. Sí. Sí, 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 sí. Cierto. Eliodoro. Cierto. Eliodoro. Sí, ahí va. Esto es de talento, no de edad, de talento. Ahí va. En la liga local. Tenemos un par de jugadores en Zapriza. Escúchame algo, escúchame algo. Y están para jugar el domingo de titular, Barrantes y Bolaño, te los pongo de una, y si Mariano, ya lo tendríamos, al argentino que juega en Zapriza, el 10, nacionalizado, es el 10 de la CL con 34, 33, no importa, es el talento. No, 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 falta talento en Costa Rica, evidentemente, y el que hay, que ha existido, que lo vimos en aquella Copa del Mundo de Brasil, pues hoy evidentemente ya está más mermado. Pero volteaba a ver, y yo me preguntaba a mí mismo, o sea, en serio, una selección, una selección que arranca camino hacia una Copa del Mundo. Claro. O sea, una Copa del Mundo, atención, no le puedes tú dar la responsabilidad a un muchacho de 19 años para resolverte las situaciones de ofensiva, ¿sí? En este andar eliminatorio, no puedes, no debes, pues evidentemente le falta recorrido y experiencia. Entonces, hay que ubicarse en nuestra realidad. La humildad te lleva a una grandeza, la humildad no es pobreza, la humildad no es sentirse inferior, es reconocer en dónde estoy parado y voy a enfrentar al grande. Claro. Aunque esté acabado, voy a enfrentar al grande. Yo te entiendo. Eso se compra, ¿eh? Eso lo compro totalmente. Yo te entiendo. Eso es real. Y yo creo que también hemos visto muchos ejemplos de esto. Recientemente, Macedonia le ganó a Alemania, ¿quién iba a dar un centavo por Macedonia, ¿verdad? Ahora, también al técnico le pagan por trabajar, le pagan por hacer una alineación, por jugar fútbol, por no depender nada más. Por encontrar la solución. Por no depender nada más de testosterona y de salir contento en un día. Sí, tienes que hacerlo. Ahí está. Vos no podés tener la actitud emocional. En esa parte sí hay que meterle testosterona porque no tienes más, no tienes más testosterona y lo que venga de inspiración, a ver, la testosterona te va a llevar primero a plantarte bien y sentir que pasan los minutos y puedo defenderme bien. Y luego viene una parte importante. La de creación. Eléodoro. La inspiración. La de creación. La de creación. Y a ver qué da. Y a ver qué da. Sí, los jugadores también tienen mucho, mucho peso. Un Jimmy Marín que en el campeonato nacional hace lo mejor. Un leal que la MLS también, pero llega a la selección y ha quedado de bien. Eléodoro, ¿qué alineación podemos esperar para el domingo contra Costa Rica? Porque la de Jamaica fue un híbrido, mucho medallista olímpico también. Sebastián Córdoba, Alexis Vega, el mismo Memo Ochoa, Montes. Diego, y el funcionamiento también, Eléodoro, el funcionamiento va a ser esa presión alta en el mano a mano, va a ir a buscar, ¿qué podemos esperar? Sí, lo va a ser, yo creo que lo va a ser, a ver, pudiera pensar que como está el Tata Martino que lo operaron, por cierto, un desprendimiento de retinas que era en México, va a tener comunicación con su auxiliar, que repetiría. Puedo pensar que repetiría, porque la selección de Costa Rica, pues evidentemente ya viendo el partido ante Panamá, pues te ofrece la resistencia que ya vimos, que ya conocemos y que la puedes sostener con este mismo equipo, con esta plantilla que entre Funes Mori, el Piojo, y si quieres Alexis Vega, que ese seguramente va a estar, puedes contener Edson, Luis Romo, muy bien, el mismo Guardado. Sí, un equipo competitivo. Igual. Pero, atención, con eso puedes sostener o puedes contener a la selección de Costa Rica. Eléodoro, sinceramente, si no fuera por Keylor Navas y llega cualquier persona X en este mundo y te pregunta, ¿qué referencia tenés de la selección de Costa Rica? Hoy. Hoy. ¿Qué responderías? Hablas de jugador en particular, de algún jugador en particular. Mi mayor referencia de este equipo, mi mayor referencia evidentemente es Keylor Navas, que me acuerdo esa disputa de las actuaciones contra Memo Ochoa, lo voy a poner así, en la Copa del Mundo de Brasil, que me tocó. A mí me encantó esa selección. Sí, y evidentemente sus jugadores experimentados, pero esa es mi referencia. Brasil es mi referencia. A Brasil, Costa Rica en Brasil. Esa es. O sea que no tenés, Eléodoro, no tenés ni la realidad, ni la actualidad, te quedaste, o sea, en esa imagen de hace siete años. Pasó de todo. Pasó de todo y hemos involucionado, como acaba de decir Shaki. Lamentablemente. Sí. La verdad, han ido, han ido en retroceso. Total. Es una realidad, ¿sí? No sé qué pase, porque me gustaría un poquito, o este, estar a lo mejor un mes en Costa Rica y vivir, vivir esa parte que, que si no estás ahí, no sabes cómo se mueven los directivos, no se mueve todo el proceso de jugadores. También parte de esa involución, perdón que te corte, parte de esa involución, que puede ser también culpa de la federación, culpa del fútbol nacional, de todo el ambiente futbolístico, cuando estás así medio, como se dice acá, salado, no sé si se puede decir, Diego, en cámara. Sí, sí, sí. Tenemos la renuncia de un Lord, porque vino Lord, Gustavo Matosas, nos chamulló, nos llevó a lado, y tuvimos un año perdido también, cuando tendríamos que haber ganado, ¿me entendés? Entonces, todo se dio en contra en esta involución también. Hay que destacarlo. Sí, 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 sí. Yo creo que hay que tener cuidado con, con quién, con quién van a, a quién van a buscar, a quién van a contratar. Pero si te dice. Particularmente los extranjeros. Eliodoro. Que, a ver, los extranjeros como Matosas, La Volpe, etc., en algún momento, pues no van a hacer arraigo en Costa Rica. Tienen que, o sea, ustedes tienen que buscar quién, si voy de afuera, quién quiere arraigar y vivir en Costa Rica. Por el evento. En verdad, por uno, dos, tres, cuatro, cinco, o estar de por vida ahí, si lo van a traer de afuera. Tienen que apegarse a la gente de ahí, de ahí, que quiera, a lo de, que quiera lo de ahí. Pero, Eliodoro. Eliodoro. A otro nivel. Los técnicos, el éxito de Costa Rica en los mundiales ha sido con técnicos extranjeros. Bona Milotinovic en el 90 y con Jorge Luis Pinto en el 2014. Y que han manejado equipos nacionales. Claro. Y si vemos a los nacionales, Oscar Ramírez y Alexander Guimarães, nos ha ido como un quebrado en los mundiales. Hasta la Volpe. Eliodoro, hasta la Volpe, acá dejó en señalza y tiró un par de jugadores arriba. Como Carlos. Así pasó con ustedes. Entonces, hay que saber elegir. Hay que saber elegir. Esa es. Y eso es lo más complicado. Pero cuando te llega un técnico como Gustavo Matosas, que venía de ser exitoso en la Liga MX, y el tipo, bien de pinta, bien de léxico, exitoso en México, y te dice que su gran anhelo es ir a un mundial con una selección reconocida. Veníamos de ese reconocimiento que vos todavía te acordás, de aquella selección del 14. Y el tipo te dice, me juego la vida por este país, porque quiero ir a un mundial, porque quiero dirigir una selección. Y después de un tiempo te dice que se aburrió. Es un farsante. Eliodoro, para despedirte y agradeciéndote, por supuesto, este ratito con el que compartiste con nosotros. ¿Cómo queda el partido el domingo, aquí en el Estadio Nacional? Gana México. Muchas gracias, sí, saludos. Abrazo a todos, abrazo a todos, éxito. Abrazo. Suerte. Que sea un buen partido para los dos. Sí, obvio. Le diría que suerte igual, pero no puedo decir eso. Le diría que suerte igual, pero la verdad. Gracias a nosotros la suerte, no la podemos decir. Eliodoro. Entonces, con el corazón, un puntito, un empate, pero con la razón vamos a perder. Ya, señor País. Vos sabés que yo siempre soy un tipo positivo, pero firmo ya el empate. Total. Yo también, uno a uno, queda ese partido. Sí, totalmente. Y si nos bajamos con cinco puntos, no está tan mal realmente. No. No está tan terrible. No, pero pensemos en el puntito que tenemos que ganar y sudar la gota gorda el domingo. Después vemos lo otro. Bueno, vamos a ver el balance de Costa Rica contra México, ¿verdad? Sí, aquí está el balance hecho por nuestro compañero Martín Soto. No lo vamos a ver, es bastante positivo, mira, o sea, parejo. Por eliminatorias. Sí. Cinco empates, tres victorias para Costa Rica y tres victorias para México. Estas tres victorias se dieron en 2005, en 2012 y en 2009. Pero históricamente está parejo, parecería que no, ¿no? En la realidad. O sea, es como una realidad paralela. Y dos de las victorias más recordadas fue la del 92 con doblete de Richard La Pantera Smith y en el 2013 con goles de Brian Ruiz y Álvaro Saborigo. ¿Qué más vamos a ver, Gera? ¿Qué me dice? Aquí está el balance en el Estadio Nacional. En eliminatorias. Dieciséis partidos. Once victorias. Cuatro empates. Una derrota. Esa única derrota fue contra México en 2012. Otros números que demuestran que históricamente, Shaki, el Estadio Nacional es un fuerte para nosotros. Sí. Esa victoria de México fue con goles de Carlos Salcido y Jesús Zaval en 2012. Y después de ahí nunca más hemos perdido en el Estadio Nacional. Claro, muy lindo eso. Pero vamos a ver si logramos... Pero eso es historia pública. Si logramos una conexión. Sí, pero que logremos conectarnos, que logremos jugar fútbol, que logremos hacerle un tiro al arco, al arco iris, a lo que usted quiera. Eso es verdad. Pero tenemos que tener una disposición distinta, Diego País. ¿Cuál que está ahora? Marcador. Con el corazón uno a uno, con la razón perdemos cero a uno. Marcador. Uno a uno con todo. Yo también voy igual que vos. Uno a uno con todo.